La mayoría de las personas que trabajan son jubilados. No hay ninguna licencia que diga que es para producir papel. Empezamos con una palangana, hacemos bolsas de papel, hacemos agendas, hacemos almanaques. La mayoría de las personas que trabajan son jubilados. Personas de la familia que estaban en la casa sin hacer nada y decidimos que participaran en ciclos y además de tener otro ingreso, también se entretienen. Le pusimos ciclopapel porque queremos que sea un ciclo cerrado entre el cliente y la empresa. Haciendo que el cliente nos traiga el papel que ya desechó y ese papel se vuelve a procesar, se hace un producto nuevo y el cliente se lo vuelve a llevar. La idea surge a partir de la Fundación Antonio Núñez Jiménez. Hace cinco años, cuando ellos cumplieron el 20 aniversario, yo ya era cuenta propista pero hacía artículos de cumpleaños. Les hice unas bolsas de papel y cuando las entregué, ellos me dijeron que por qué no las hacía de papel reciclado. La idea me gustó, empezamos a investigar y a partir de ahí empecé a hacer el papel. Las técnicas fueron variando. Todo lo hice investigando por internet y después fue que fui haciendo más o menos técnicas que me fueran más fáciles a mí. El papel se recorta en pedacitos pequeños, se pone en agua para limpiarla, quitarle un poco las tintas que tiene y luego eso se bate en una batidora con mucha agua y se echa en un depósito con mucha más agua. Y se utiliza un tamiz o bastidor, eso se recoge la pulpa con ese tamiz, se le pone una tela encima y se prensa y luego se tiende por cuatro horas o cinco horas, depende de cómo esté la temperatura. Ninguna financiación tuve y empezamos con una palangana, con un bastidor que me hicieron aquí, mi papá y mi esposo. La prensa me la hicieron después, pero anterior a eso lo que tenía eran unas tablas y unos ladrillos que le ponía arriba. Las telas fueron también recicladas porque fueron sábanas que cortamos. Los tres primeros años fueron tétricos. El único cliente que tenía era la fundación, así que eso no cuenta como negocio. En principio, como eran muy poquitos papeles que tenía que hacer, usaba el agua de la tubería, pero el tema es que en La Habana Vieja hay problema con el agua. Entonces, además de que el agua de lluvia es importante porque ya no tiene los químicos que se utilizan para potabilizar el agua, también tenía que resolver el problema de que aquí no siempre hay agua. La licencia que yo utilizo es de artesanía. No somos una fábrica. Todo, o sea, no está industrializado, todo es manual y por supuesto eso lleva un costo más alto que lo que pudiera ser industrial. Y por lo menos al público cubano eso no les es muy atractivo. Hacemos bolsas de papel, hacemos agendas, hacemos almanaques, carpetas, postales. Tenemos un taller con niños de una escuela que se llama René Fraga, que está aquí cerca, niños de, bueno, ahora van a pasar a cuarto grado y ellos vienen aquí, han aprendido a hacer papel, pero también los hemos llevado a museos que tienen que ver con el cuidado medio ambiente, con la naturaleza, hacemos actividades con esos niños. La motivación fue como realizarme personalmente. Me gustaba mucho el tema este de la ecología, del cuidado medio ambiente, del reciclaje del papel y entonces ya decidí dedicarme solamente a eso.